Hoy rendimos nuestra vida es tuya Declaramos este tiempo es tuyo Nuestras voces hoy proclaman que eres nuestro Dios Hoy rendimos nuestra vida es tuya Declaramos este tiempo es tuyo Nuestras voces hoy proclaman que eres nuestro Dios Cosas asombrosas hoy pasarán Muchos hablando en lenguas profetizarán Llenas esta casa de tu amor Todos los enfermos se sanarán La necesidad tu la suplirás Espíritu Santo llénanos Tú eres nuestro Rey Tú eres nuestro Rey Hoy rendimos nuestra vida es tuya Declaramos este tiempo es tuyo Nuestras voces hoy proclaman que eres nuestro Dios Cosas asombrosas hoy pasarán Muchos hablando en lenguas profetizarán Llenas esta casa de tu amor Todos los enfermos se sanarán La necesidad tu la suplirás Espíritu Santo llénanos Tú eres nuestro Rey La necesidad tu amor La necesidad tu la suplirás La necesidad tu la suplirás La necesidad tu la suplirás Cosas asombrosas hoy pasarán Muchos hablando en lenguas profetizarán Llenas esta casa de tu amor Todos los enfermos se sanarán La necesidad tú la suplirás Espíritu Santo llénanos Cosas asombrosas hoy pasarán Muchos hablando en lenguas profetizarán Llenas esta casa de tu amor Todos los enfermos se sanarán La necesidad tú la suplirás Espíritu Santo llénanos 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 Espíritu Santo llénanos